No hizo nada el fiscal Adoc Espinosa en el caso de Ebrecht. Fue nombrado para que se concentrara en ese caso, para que avanzara en las investigaciones para las cuales estaba inhibido el fiscal Néstor Humberto Martínez. Por ahora renunció Néstor Humberto y tuvo que renunciar también y salir del caso el fiscal Ospinoza. Y no hizo nada, no se conoce públicamente nada de lo que haya hecho. Hay una mención de que fue a la Corte Suprema de Justicia también denunciando a Néstor Humberto Martínez. Pero el tema central, que es el de las campañas presidenciales, no tuvo su atención como lo ha tenido en otras zonas de América Latina. Lástima, fue una ilusión, otra ilusión perdida. El fiscal Espinosa salió sin pena ni gloria. Pasó sin pena ni gloria el fiscal Adoc contra el caso de Ebrecht. Salió después de la renuncia de Néstor Humberto Martínez. El doctor Espinosa no parece que haya hecho nada. Envió un informe a la Corte Suprema ahora diciendo que también debía ser investigado el fiscal Néstor Humberto Martínez. Pero de eso no se sabe nada. En la prensa se dijo que dos exministras, digamos, él había logrado avanzar algo en esa investigación. Pero el caso de Odebrecht se esperaba mucho más de este fiscal Adoc, que estaba concentrado solo en ese tema de la fiscalía. ¿Y qué ocurre? En América Latina, pues, hay nueve presidentes involucrados. En el Perú ha sido un verdadero huracán político por las capturas que han hecho y por el suicidio de Alan García involucrado en este tema. Aquí en Colombia no pasa nada. Y Odebrecht estuvo desde los años 90 en Colombia contratando. Son múltiples los contratos que hizo. Solo está una investigación por tres. Obvio, si siquiera esos tres contratos se fuera a fondo, pues sería una cosa grande. Pero aquí no se involucraron las campañas políticas presidenciales, que eran la especialidad de Odebrecht. Porque Odebrecht no iba a sobornar funcionarios medios. Siempre iba a la cabeza de las campañas, a la presidencia de la República, para tratar de conseguir los más jugosos contratos de los países. Aquí ni siquiera se ha avanzado en ese camino hacia las campañas políticas de fondo. Y están pasando los años y parece que todo va a quedar en la captura de coroneles, en la captura de gente del bajo nivel. Y que los grandes líderes políticos que probablemente aquí, como en los otros países, están involucrados, pues no son tocados. Esa es una desgracia del país. Y eso lo diferencia del resto de América Latina, donde claro, hay corrupción igual que acá, pero por lo menos allá se llega a un nivel alto en las campañas. Y claro, se producen tragedias enormes, como la de Alán García, pero que tienen que ver en el fondo con ese gran cáncer de la democracia, que es la corrupción. Fiscal Espinosa no hizo nada. Fiscal Espinosa no hizo nada.